¡Hola amigos de Reality Chismes y Más! Amigos, como recordarán, les comentamos que en una entrevista con Vaya Vaya, Jürgenis reveló quiénes eran los hombres de Acapulco Short que le llamaban la atención y le parecían atractivos. Ante esto, dio dos nombres y estos eran Abel y José Rodríguez, que actualmente está en la casa de los famosos tres. Pero bueno, a José de plano se le descartaba porque tiene una novia en España que actualmente lo está apoyando con todo este proceso del reality de Telemundo. El caso es que se enfocó en Abel y señaló que le parecía muy guapo y ahora que estaba soltero, afirmaba que quería saber dónde estaba la fila para ser su novia. Esto obviamente llegó a oídos de Abel y al ver que todo el mundo le preguntaba por Jürgenis, señalaba que le halagaba el comentario que hizo la venezolana y que bueno, al final dejó a entrever que no le era indiferente y señalaba que aún no tenía el gusto de conocerla. Sabiendo, amigos, que no estaba con Eli Varela, pensábamos que la cosa podía quedar ahí, pero resulta que Eli Varela se pronunció a través de redes sociales sobre esto y señaló que Abel la seguía cajeteando todavía más, con lo cual se dejaba a entrever que existía la posibilidad de que regresaran, pero Abel, con todo lo que estaba diciendo, se estaba cayendo ese evento. Pero bueno, amigos, ahora de nueva cuenta Eli opina sobre esto. Le preguntaron ahora a través de Instagram qué pensaba sobre este tema de Jürgenis, ya que le dijeron que se quería comer al Abelón. Ella afirma que no está perdida, que Abel es un chico guapo, pero le tocaba estar en la fila con otras muchas más. Ay, pero cómo les gusta amarrar navajas. Ya me tienen así llenos mis preguntas con este tipo de comentarios. Pues qué voy a opinar, pues nada, no la culpo. O sea, véanlo, si está sabrosísimo está Eli. Y pues qué digo, una más a la fila. ¿Qué tal, amigos? Y bueno, suponemos que evidentemente tanto Eli como Abel estarán en el Akakun Koshor, más ahora que tienen un drama de separación, donde cortaron, regresaron, cortaron, regresaron. Y bueno, esto lo van a llevar al Akakun Koshor seguramente. Y suponemos que será el estilo de lo que era el shipeo Maui en su mejor época. Cambio de tema, amigos. Pues bueno, hemos notado que Brandon está muy enojado con Carolina, por lo que comentó en la venganza de los ex. Lo dejó expuesto con respecto a que tenía novia fuera del reality show, pero ilusionó a Jorgenis y le mintió para tener sus que veres en la venganza de los ex. Y fue así que ahora le preguntaron qué pasaría si se topara con Jorgenis. ¿Qué le diría? Él respondió que no pasaría nada, que de hecho le agradece muchas cosas a Jorgenis, pero hace hincapié en que a ese programa solamente se iba a disfrutar y pasarla bien, pero vemos que ellos tuvieron una relación que poco a poco se iba tornando sentimental dentro del programa. Así que bueno, veamos qué fue lo que dijo Brandon. También veamos que sigue opinando sobre Carolina porque se le está yendo con todo y hay quien afirma que se está viendo muy machista y misógino. Nada, yo no tengo nada en contra de ella, al contrario, ella sabe muy bien que yo estoy bien agradecido del reality, o sea, no más. ¿Qué tal amigos? Y bueno amigos, suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad estaremos al pendiente.